Cuando paso por tu cuenta, cuando paso por tu cuenta, voy a morir a tu madre, que besote con el mucho, que besote con el mucho, cuando paso por tu cuenta. No me mates, cuando mames, déjame vivir en paz, porque esta noche ha durado y se vive en el amor. Se recibe en el amor, y por parte de seré, que familia pasa a un hombre cuando quede a una mujer. Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita, como un hombre de cebada, lo que tienes de chiquita, lo que eres de resalada, lo que eres de resalada, eres chiquita y bonita. Olé, olé, ya, la quinta está declarada, olé, olé, ya, la perdición de los pocos, olé, olé, ya, y olé, con las cumbinas, olé, olé, ya, y va ronto con los loros. Olé, olé, ya, y va ronto con los loros. Chupan y nos chupan todos Adiós, rato de flores Adiós, rato de flores Allá van a despedida